Buenas a todos, soy Lex y hoy os traigo este vídeo random en el que voy a preparar un zumo de limón. Como podréis ver, estoy en un sitio de grabación distinto porque estoy algo enfermo, tengo la garganta deshecha y no me apetece apoyarme así en la silla porque no estoy... no me encuentro muy bien. Bueno, pues voy a ir preparándome el zumo. Bueno, pues aquí estoy en la cocina. Tengo aquí un cuchillo y un limón. También me va a costar bastante hacer esto porque estoy grabando. Así que no sé cómo me las voy a arreglar. Bueno, voy a... simplemente voy a pasarle el cuchillo por aquí al limón. Soy en una posición un tanto... incómoda. Y encima tengo que hacerlo con una sola mano. ¡Qué desastre! Soy todo un desastre. Pero bueno, dejando de lado esto, este cuchillo, voy a ponerme a exprimir aquí este limón. No puedo sujetar el exprimidor con la otra mano. Ya lo digo yo, soy todo un desastre. Bueno, ahí he salido hasta una de las pepitas del limón. Ahora que ya está exprimido, vamos a estrujar esto un poco. Ya, pues goteo el zumo. Bueno, ahora voy a exprimir esta otra parte del limón con la mano izquierda. Como ya podéis ver, hacer esto sin sujetar el exprimidor es un tanto difícil. Pero bueno, con un poco de esfuerzo pues al final lo lográis todo. Lo de estrujará el limón es para no perder ni una gota de zumo. Bueno, ahora pues podéis hacer esto. Lo echéis todo en un vaso. Ay, para que no se me caiga la pulpa de limón voy a sacar la tapa y voy a echarlo todo en el vaso así sin ningún problema. Ah, un consejo. Si se os cae el limón sobre el mármol pasadle una valleta por encima lo más rápido posible porque deja marcas. Bueno, ahora no os recomiendo nada echar azúcar al limón. Si tenéis una enfermedad de la garganta o de la barriga o de donde sea no os recomiendo que le echéis azúcar porque se va a poner mucho peor y os va a sentar fatal. Lo que sí que podéis hacer es hacer como voy a hacer yo ahora echarle un poco de agua. Un poco, ¿eh? Bueno, le he echado un poco bastante de agua. Aún así. Yo creo que así está bien. Bueno, ahora voy a tomármelo en mi cuarto porque no me apetece ahora intentar grabar esto con el móvil. Bueno, pues aquí estoy en mi cuarto. Ya tengo aquí el zumo echado en el vaso. Y voy a tomármelo tranquilamente. Ya os lo digo yo. Recomiendo mucho que toméis un zumo de limón si estáis mal de la barriga. Como estoy yo ahora mismo. Bueno, de la barriga y la garganta. Pero bueno. En fin, voy a tomarlo. Es muy ácido. Pero aún así lo puedo aguantar. Bien, lo he logrado. Me he tomado todo el limón. Bueno, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo random. Y nada. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!